Saludos desde Nibiru. En este vídeo vamos a ver varias cosas que nos habéis pedido y empezaremos escalando la torre circular del desierto sin usar la tubería 2D para subir. Gracias y un saludo a todos los que lo habéis pedido, que habéis sido unos cuantos. Y bueno, si veo que os mola, haré más vídeos como éste, juntando varias cosillas que no son difíciles de hacer, pero que si las pedís y queréis que las hagamos, pues nosotros encantados. No tiene por qué ser todo sufrimiento en Nibiru. Pues nada, para escalarla sin meternos en la tubería, simplemente tenemos que ir saltando por los salientes, en este primero sin problema, y en el siguiente manteniendo la dirección para no caernos. Y luego, con una voltereta, ya subimos a la cima, así que no tiene mucha complicación, la verdad. También lo podemos hacer por este otro lado, más fácilmente, porque tenemos la cornisa en los dos niveles de altura. La segunda un poco más adelante de la clave de sol, y simplemente con volteretas y saltando sobre capi, la escalamos. Muy facilito, y como alguien había pedido que lo hiciéramos también, siendo invisibles, vamos a ello. La verdad es que es increíble lo bien diseñados que están los niveles en este juego, para que puedas hacer de una manera alternativa casi cualquier cosa. Yo diría que tiene el mejor postgame que he visto nunca en un videojuego. Esto que viene ahora, ya lo enseñé en el vídeo de movimientos avanzados, pero bueno, no me cuesta nada volver a hacerlo. Gracias y un saludo a los que lo habéis pedido. Tenemos que subir usando solamente a Mario y a Capi. Para no perder la costumbre, vamos a hacerlo ahora siendo invisibles. Y para darle más interés al asunto, vamos a subir sin hacer ninguna pausa, encadenando movimientos en todo momento. Y para poder hacerlo, simplemente nos hemos apoyado en la cornisa antes de llegar a Capi, para poder saltar sobre él. Vamos ahora con esto que nos pedía XPlayers en el nivel del Huxi. A ver si podemos subir a lo alto de la estructura que hay justo al final. Gracias y un saludo desde Nibiru XPlayers. Nada, también muy facilito. Así que vamos a hacerlo ahora invisibles para darle más interés a la cosa. turno para la petición de Nightly Water Sphere. Un saludo desde Nibiru. Tenemos que lograr subir el muro sin usar el tanque para destruir los bloques. Y bueno, vamos a ir probando cosillas a ver como de cerca nos quedamos. Vale, así ni de coña. Así que vamos a probar ahora con el triple salto. Buf, tampoco. Vamos a probar ahora desde los otros bloques que tienen un piso más de altura. Tranquilo amigo. Que no se hagan más. no te voy a volver a hacer pasar por eso. Voy a probar por último, si perfilando mejor el triple salto, podemos conseguirlo desde aquí. Pues parece que tampoco, y no me quiero complicar más, porque hace un par de semanas vi al gran Luigi hacerlo en uno de sus geniales vídeos, yo también me imaginaba que por este lado podían ir los tiros para conseguirlo, así que lo que tenemos que hacer es ganar la máxima altura antes de doblar la esquina. Yo creo que lo suyo es hacerlo ahora siendo invisibles. Como curiosidad, también podemos hacerlo desde el segundo peldaño con el salto tras salto bomba. Y bastante más complicado es hacerlo con la voltereta mortal, pero también se puede. Gracias y un saludo para Silver Shadow, quien nos pide que consigamos esta energiluna sin usar los pulpos. Cosa que a poca gente se le pasaría por la cabeza hacer la primera vez que jugó. Aparte de, como no, hacerlo siendo invisibles, tenemos diversas alternativas para escalar la cueva. Incluso podemos conseguir esta luna sin saltar sobre Capi ni una sola vez. NIEVES SALGADO NIEVES SALGADO nos propone subir al balcón del castillo de Peach sin usar a Capi, y eso significa que no podemos lanzarlo para pegarnos a la pared, ni para perfilar la dirección hacia donde queremos hacer el placaje. Gracias y un saludo desde Nibiru, NIEVES. Bueno, vamos a hacerlo de nuevo sin golpearnos con la pared para que quede tan guay como un mogwai. La verdad es que me lo he pasado genial haciendo todo lo que hemos visto en este vídeo, y todos los que participáis en Nibiru sois unos cracks. Un saludo desde los confines de Nibiru para César Franco, Sandra Sánchez, Javier Valencia, Javier Silva, Dead Runs, Seguchas 58, Sancho García, Leonardo Puentes, David Superestremo, Grover Jorge Vargas, Samuel Alejandro Amortegui. Y en definitiva, un saludo para todos los que estáis viendo esto. ¡Nos vemos por Nibiru! Disfruta los videojuegos. Disfruta Nibiru. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.